Oración de Santa Margarita María de Alacoque como ofrecimiento al Padre Eterno. Padre Eterno, permitid que os ofrezca el corazón de Jesucristo, vuestro Hijo muy amado, como se ofrece el mismo a vos en sacrificio. Recibid esta ofrenda por mí, así como por todos los deseos, sentimientos, afectos y actos de este sagrado corazón. Todos son míos, pues Él se inmola por mí, y yo no quiero tener en adelante otros deseos que los suyos. Recibidlos, para concederme por sus méritos, todas las gracias que me son necesarias, sobre todo la gracia de la perseverancia final. Recibidlos como otros tantos actos de amor, de adoración y alabanza que ofrezco a vuestra divina majestad. Pues por el corazón de Jesús, sois dignamente honrado y glorificado. Amén.